Petro fue ignorado en la asamblea general de la ONU y en las redes sociales no se lo perdonaron. Cuando el presidente estaba a punto de iniciar su discurso varios asistentes abandonaron la sala, lo que generó una clara expresión de incomodidad en el rostro del líder político. Nueva York fue el escenario donde el presidente Gustavo Petro se dirigió a la asamblea general de las Naciones Unidas en un discurso que marcó un momento importante en su mandato al ser la segunda vez que participa en este evento. Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos no fueron únicamente sus palabras sino los minutos previos a su intervención que se volvieron virales en las redes sociales debido a la falta de atención por parte de algunos de sus homólogos y alegados. El momento en el que el mandatario colombiano fue ignorado por parte de algunos asistentes a la asamblea general de la ONU no pasó desapercibido y las imágenes y videos de la situación comenzaron a circular rápidamente en las plataformas digitales. Petro, conocido por su tendencia a llegar tarde a la cita, sorprendió a muchos al asistir puntualmente al evento, acompañado por la vicepresidenta Francia Márquez, el canciller Álvaro Leiva, el embajador de Colombia en Estados Unidos Luis Gilberto Murillo, de su esposa Verónica Alcocer y su hija menor Antonina. Su intervención estaba programada después de la del presidente estadounidense Joe Biden, lo que aumentó la expectativa en torno a su discurso. Sin embargo, mientras Petro se preparaba para tomar la palabra, se produjo un incidente que no pasó desapercibido. Tras el discurso de Biden, la sala se sumió en un caos, con los asistentes levantándose de sus sillas, hacían ruido e incluso algunos abandonaron el recinto. El presidente se veía preparado para su intervención, pero la agitación en la sala lo obligó a pedir al secretario que restaurara el orden, ya que no podía iniciar con tranquilidad. Dennis Francis, presidente de la Asamblea General, intentó reanudar la reunión, pero sus palabras cayeron en oídos sordos ante el tumulto. De hecho, golpeó el mazo en un intento por recuperar la atención de los asistentes, pero la garabía continuó. Petro, visiblemente incómodo e impaciente, golpeó su pipitre, se agarraba un anillo que tenía y se pasó la mano por el rostro mientras esperaba en silencio. Ante esos momentos de intranquilidad, Francis volvió a golpear el mazo, instando al silencio, pero la situación no mejoró. Esto es extraordinario, expresó Francis dos veces antes de volver a golpear el mazo en busca de orden. Ante la falta de respuesta, decidió presentar nuevamente al presidente colombiano con un tono de voz más enérgico. Después de unos minutos de caos y ruido persistente, el presidente Gustavo Petro finalmente pudo dirigirse al público presente en la Asamblea General de la ONU, pero en su cara se notó la incomodidad que le produjo la falta de atención de los asistentes del evento. El incidente, que se convirtió en objeto de atención en las redes sociales, suscitó una variedad de opiniones y reacciones tanto a nivel nacional como internacional. Algunos expresaron simpatía por la difícil situación en la que se encontraba Petro, mientras que otros aprovecharon la ocasión para criticar al presidente y su estilo de liderazgo. ¿Quién quiere oír? A semejante idiota ridículo. Me parece una falta de respeto que los delegados no escuchen a un gobernante sea quien sea y a la vez que tenga la ideología de que sea. La ONU debe revisar eso. Payaso, payaso, payaso ampón. Qué pesar. Nadie le pone atención. Más audiencia tienen los cantantes que se montan en Transmilenio. ¿Cuál la Asamblea? Si todos se fueron a jajaja. Fueron algunos de los comentarios que se pueden ver en redes sociales. El senador J. Fernández no dudó en arremeter contra Petro. Después de este incidente que involucró al presidente Petro, el senador del Partido Alianza Verde, J. Fernández no titubeó en publicar un video que muestra el momento en el que el mandatario tuvo dificultades para comenzar su discurso debido a la falta de atención por parte de muchas personas en la Asamblea General de la ONU. En su cuenta de X expresó que nadie creía en las palabras del mandatario. Muy molesto Petro, porque el mundo decide no prestarle atención. Todos se han dado cuenta que este tipo se quedó en pura palabrería mientras Colombia se inunda de coca, con altos índices de inseguridad, una economía, una salud, un empresariado y la libertad de prensa amenazada, dijo Hernández en su tuit.